Nosotros no somos latinos, somos hispanos. ¿Otra vez con esto? ¿Podemos ser ambas cosas? ¿No son excluyentes? ¿En serio? ¿Otra vez con esto? Pues hay un señor en internet diciendo que los verdaderos latinos son los que vienen del Asia-Roma y que a América no llegó Roma, sino España, y por lo tanto somos hispanos, no latinos. Ok, a ver, ¿qué es esto? Una pluma. Y dependiendo del lugar o de las especificaciones técnicas, también se les dice de otras formas, como bolígrafo, estilográfica, boli... Sí, así es. Pero podemos estar de acuerdo en que en México a esto se le dice pluma. Sí, sí. Ahora imagina que llega un señor y te dice No, te lavaron el cerebro, las verdaderas plumas son las de los pájaros. Pues mentira no es. No, no es una mentira, pero sí es una verdad a medias, porque hoy en día en la lengua convencional la palabra pluma tiene dos acepciones. Pluma significa las plumas de los pájaros, pero también bolígrafo. Pero bolígrafo sería lo más correcto. No, lo más correcto es lo que se ajusta a la convención, y la convención es decirte pluma. Y si le dices bolígrafo, todo bien, pero no vas por la vida diciéndole a la gente que te engañaron, esa no es una pluma verdadera. Ok, ok, pero ¿esto qué tiene que ver con lo otro? Pues que con la palabra latino pasa lo mismo, tiene dos acepciones. Puede significar relativo al imperio latino y sus descendientes, y las lenguas que descendieron de su lengua. Y es en esa acepción que los españoles pueden considerarse mismos latinos. Pero su otra acepción, mucho más popular hoy en día, es como abreviatura de latinoamericano. Una identidad que implica varias cosas. Una misma región, América. Ciertas lenguas derivadas de latín, no solamente el español, por eso incluimos por ejemplo a Brasil. Una historia compartida de colonización y sus consecuencias, y cierto estatus político y económico, por eso no incluimos a Quebec, aunque hablan francés. Y también cierta producción cultural propia, por ejemplo la música. Por eso vemos raro a Rosalía cuando se autoasume latina en esta segunda acepción. Así que igual que con pluma, es una misma palabra con dos acepciones distintas. Oye, pero este señor dice que la palabra latinoamérica se le ocurrió a los franceses para borrar el legado del imperio español. Y tal vez la propuesta de los franceses no habría tenido tanto éxito si los españoles no se hubieran pasado la primera mitad del siglo XIX tratando de reconquistar repúblicas independientes. ¿Qué esperaban? Además, esa no deja de ser una visión un poco eurocentrista, porque los latinoamericanos no nos entendemos latinoamericanos en oposición a España nada más, sino también en oposición a la América Inglosajona. Hay críticas muy interesantes al concepto de Latinoamérica, por ejemplo desde las naciones indígenas de América, que encuentran en esa palabra una especie de mestizaje artificial y un borrado de su propio legado. Pero ninguna de esas críticas ha salido de un nacionalista español, así que yo cuidaría más lo que consumo en internet. Me convenciste, pero eso no significa que me caigas bien. Con eso basta. ¿Quieres? Gracias.